Y seguimos siendo la pegajosa, la pegajosa, la más sabrosa de Yad Botisto Yo no sé ni cómo fue que de ella me enamoré En sus brazos me encontré la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue que de ella me enamoré En sus brazos me encontré la ternura de mujer Una rubia estaba sentada de un ritmo y enamorada Yo me enamoré en el mar de una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue que de ella me enamoré En sus brazos me encontré la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue que de ella me enamoré En sus brazos me encontré la ternura de mujer Una rubia estaba sentada de un ritmo y enamorada Una rubia estaba sentada de un ritmo y enamorada Yo me enamoré en el bar de una chica coquetona Yo me enamoré en el bar de una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue que de ella me enamoré En sus brazos me encontré la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue que de ella me enamoré En sus brazos me encontré la ternura de mujer Una rubia estaba sentada de un ritmo y enamorada Una rubia estaba sentada de un ritmo y enamorada Yo me enamoré en el bar de una chica coquetona Yo me enamoré en el bar de una chica coquetona Pegajosa, pegajosa, la más sabrosa Su marido orquesta de Yad Bautista Salud Eso es lo que era mi cardio ¿Qué es lo que yo acuerdo? megajosa, el me enamoré El me enamoré ¡Vuelve allá! ¡Vuelve allá!